¿Qué es la situación de preocupación que existe en la comunidad internacional por lo que puede ser una perturbación interna, doméstica, pero que afecta también la estabilidad de la región? Y es fracturas que pueden estarse registrando dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Hemos visto desfiles militares paupérrimos, hemos visto también una serie de procedimientos, acusaciones, supuestas señalamientos en contra de militares alzados. ¿Qué está pasando en los cuarteles de Venezuela? ¿Por qué en estos momentos la comunidad internacional, expertos en seguridad nacional, ven con detenimiento esta situación? Vamos a preguntarle a un conocedor de esta situación y que también fue militar. Se encuentra con nosotros Iván Ballesteros, el exteniente coronel retirado de la Fuerza Aérea de Venezuela. Muchísimas gracias, Iván, por estar con nosotros. ¿Qué está pasando dentro de los cuarteles? ¿Debemos estar preocupados los venezolanos porque pudiese haber una continua deserción de militares porque no están acudiendo? ¿Qué está pasando? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, José. Bueno, dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales hay un malestar que ha traído como consecuencia una solicitud masiva de bajas. del personal militar en actividad por no estar de acuerdo con lo que está sucediendo, por la forma como se requebrajó la disciplina dentro de la organización militar, organización militar que no les garantiza ningún tipo de aporte social al personal militar en actividad. Y por si fuera poco, lo más grave aún, que no les garantiza una preparación para cuando se presente un conflicto bélico donde ellos tengan que poner de manifiesto su conocimiento, su capacidad y su preparación. Este, dentro de las Fuerzas Armadas, el malestar es generalizado porque ahora los ascensos dependen de la afinidad que tú tengas con el régimen. No basta tener conocimiento, preparación, hacer los cursos equivalentes y quedar entre los primeros porque ahora los ascensos es una suerte de regalo, de rebatiña para todos aquellos que apoyan al régimen. Por eso, vemos que la pirámide organizacional de las Fuerzas Armadas está invertida. Ahora hay más generales que subalternos y que tropas. La tropa ha disminuido y los oficiales subalternos porque han desertado, han solicitado su baja. Y lo que sea es mucho general, mucho oficial superior dentro de la administración pública porque son premios que da el régimen y sobre esos premios que da, ahí ellos sirven de base para que se perpetúe en el poder esta cosa que llaman revolución y que se mantiene a costa del rechazo, no solo de parte del personal militar, que muchos callan por temor a la represaria, sino que también tienen un rechazo generalizado en toda la población nacional. Sí, Iván, y conversábamos hace un rato en el bloque anterior con el general Manuel Christopher Figuera y nos decía sobre el caso de los drones iraníes fabricados en Venezuela, armados, ensamblados en Venezuela, que esto más bien, más allá de ser un vehículo no tripulado, artillado o no, de vigilancia, comunicaciones, lo que sea, ha sido un mecanismo para la corrupción, es decir, ¿de qué se trata esto? ¿Esto no es entonces un armamento bélico con el que pretende Maduro resguardar la soberanía venezolana, sino más bien tapar quizás una posible, un gran monto de corrupción en estas naciones que fueron parte del eje del mal? Bueno, aquí hay no solo drones que sirven para hacer negocio, sino que el personal no está en la capacidad de manejar, desde el punto de vista operativo, con éxito, ese tipo de armamento. Aquí hay misiles rusos que no tienen ojiva, aquí hay personal militar que no hace maniobra, que ni siquiera va a un polígono de tiro. Entonces, esto no garantiza la seguridad nacional. Yo creo que esto, aparte de ser un negocio, se está utilizando como una política, no por parte del régimen. En el régimen se está prestando eso, sino lo utilizan los gobiernos tanto rusos, iraníes, turcos y chinos, como una política de desafío hacia las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. Esto, ¿por qué lo digo? Recientemente se habló que le iban a abrir las puertas a las Fuerzas Armadas Rusas en territorio nicaragüense. Aquí en Venezuela se está hablando de darle la bienvenida a militares rusos, chinos e iraníes para un entrenamiento, unas maniobras conjuntas que iban a realizar con el personal militar. Pero yo me pregunto, ¿cómo va a actuar el personal militar venezolano cuando aquí ni siquiera se puede garantizar el combustible, tanto gasolina como diésel, para el desplazamiento de esas tropas? No hay el material de municiones para hacer esas prácticas militares. Aquí la Fuerza Armada, y te lo digo con conocimiento como ciudadano y como militar retirado que soy, que aquí las tropas y los efectivos de la Fuerza Armada están simplemente para no solo apoyar al régimen, sino para desfilar, para hacer ver que hay una Fuerza Armada, una Fuerza Armada que ha permitido la invasión de terroristas de todo tipo en el territorio y que no ha podido poner orden interno en la zona fronteriza, ya sea con terroristas o con representantes del narcotráfico internacional que tienen carta blanca para actuar dentro del territorio, para posesionarse de territorio y para imponer la ley de ellos. Y la Fuerza Armada más bien ha sufrido ataques donde ha salido perdiendo en todo momento, no solo numéricamente, sino en ese operativo militar para rechazar estos terroristas, para rechazar estos narcotraficantes y más bien han salido con el rabo entre las piernas, como se dice vulgarmente, los efectivos de la Fuerza Armada, ya sean efectivos del Ejército o efectivos de la Guardia Nacional y representantes de la Infantería de Marina de nuestra Armada Nacional. Iván, te quiero pedir por favor que nos aguardes tan solo en dos instantes, porque en la próxima parte queremos conversar sobre la ratificación de Vladimir Padrino López como Ministro de Defensa. queremos entender cuál es la razón por la que desde Miraflores se insiste en tener a este personaje entendiendo que los ciclos tienen que cambiar, o es que no hay más nadie calificado en Venezuela para ocupar esa silla, o conoce mucho de Maduro y Maduro pretende entonces mantenerlo allí cerca porque quizás se pueda convertir en un potencial enemigo. Estamos conectados por la vía digital con Iván Ballesteros, LS Teniente Coronel Retirado de la Fuerza Aérea de Venezuela. En esa parte ya volvemos. ¡Gracias!